Vaya, 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 nos hemos topado con uno de los temas más interesantes que hay en toda la serie de Star vs las Fuerzas del Mal, que es la convivencia entre mi humanos y monstruos. Uno de los mayores esfuerzos que ha hecho la princesa, o bueno, ahora ya ex princesa Star Butterfly, es conseguir que monstruos y mi humanos puedan convivir en una sociedad en iguales condiciones, o al menos con oportunidades semejantes. En un principio la vimos hacer un esfuerzo por fomentar la convivencia entre ambos grupos, sin embargo las cosas se han trastocado bastante. Actualmente Star se encuentra en un estado de buscar a toda costa que mi humanos y monstruos convivan aunque sea por la fuerza. Dicho sea de paso ni siquiera se ha esforzado porque exista una cohesión fraternal, ni siquiera ella misma es capaz de tratar a los demás con gentileza, simplemente quiere ver que todos se lleven bien bajo las condiciones que ella busca imponer. Podemos percatarnos de que incluso cuando Eclipsa no está realizando ningún tipo de proselitismo político en favor de la inclusión de monstruos y mi humanos, Star vive obsesionada con lograr que el mundo feliz ocurra. Trata que a todo costo la utopía funcione, forzándola por la garganta de todos aquellos que se va topando en el camino. Es demasiado impaciente y no tiene ningún tipo de conciencia ni de clase ni de origen. En episodios como Starfari habíamos visto que Star hacía las preguntas correctas. ¿Cuál es la diferencia entre Rombulous y Toffee, o entre Tom y Bofrog? Y había apostado a que las nuevas generaciones de jóvenes príncipes y princesas podrían hacer una diferencia, y en efecto logró ciertos avances, mismos que Meteora despedazó con su intervención. En este episodio vemos que se celebra un juego, uno que se llama Maíz Balón, o Balón Maíz, no sé exactamente cómo debería llamarlo, en el cual Star tiene prospectado que monstruos y mi humanos se dividan en equipos y puedan jugar armónicamente. Sin embargo no sucede como ella espera, efectivamente se forman equipos, pero estos se configuran de forma que será monstruos contra mi humanos. Esto no le parece adecuado a ella y trata de obligarlos a que se mezclen entre sí, pero no funciona y pronto las cosas escalan a más. Hay conflicto no solo entre los jugadores sino también entre el público asistente, poco a poco las cosas se van echando a perder, y no parece que todo vaya a terminar en un buen puerto. Mientras tanto Kelly y Marco se encuentran en el palco de cronistas. Al parecer Kelly es muy aficionada a los deportes, mientras Marco no entiende ni una peregrina idea de lo que está sucediendo en el campo, o más bien lo que está a punto de suceder, así que Kelly le entrega un manual de reglas para que él pueda comprender el deporte a plenitud, lo cual incluso en el final, tras haber leído todo y buscar comprender un deporte tan complejo, no consigue y simplemente se rinde. Anteriormente habíamos dicho que uno de los fuertes de Marco era el estudio, sin embargo descubrimos que solamente es la organización. También hemos visto que Marco ha aprendido que a veces no es bueno esforzarse demasiado en una cosa que no tiene trascendencia. Parece que Marco nuevamente está prosperando, y pues también vemos que el Kelko sigue más vivo que nunca. Mientras todos los adultos, mi humanos, monstruos están peleando entre quién inventó el juego, quién lo mejoró, lo cual me recordó ese viejo debate entre los ingleses creamos el fútbol y los brasileños diciendo pues nosotros lo mejoramos, y luego los argentinos diciendo pues nosotros lo perfeccionamos, ¿cuántas copas tenés? Mientras este conflicto ocurre, vemos que los niños, tanto monstruos como mi humanos, se van organizando para realizar su propio juego de balón maíz, el cual eventualmente atrae las miradas de todos, y los adultos pueden apreciar un juego armónico y completamente limpio de trampas. Y aunque los niños logran llevarse bien y están satisfechos con el resultado, pues los adultos vuelven a pelearse nuevamente, porque son incapaces de dialogar, únicamente expresan una cosa buscando mantener un humor cero diplomático, con cero tacto, y nos damos cuenta de que sus relaciones son irreconciliables. Pero como bien apunta Bofrog, es una tarea de las nuevas generaciones hacer la diferencia. Esperemos que Star comprenda esto y deje de querer forzar una amistad que no necesariamente la gente desea. Toda buena relación debe ir a su propio ritmo, de lo contrario se vuelve una relación de enemistad, una relación tóxica, o se da naturalmente o no se dará. ¿Qué te pareció a ti este episodio? Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.